Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal y volvemos a Inside. Después del interesante capítulo primero que hicimos, me ha dejado en ascuas por ver qué pasa ahora. Y bueno, pues volvemos a este juego, como lo he dicho, ya sabéis, al final del vídeo tenéis el vídeo pasado, el primer capítulo de Inside, por si no lo habéis visto, que podáis disfrutarlo, ¿vale? Y sin más dilación, chicos, let's go. ¡Vamos allá! Recuerdo, estoy jugándolo con teclado, ¿vale? No tiene unos controles complicados. Los escenarios me gustan... Los escenarios me gustan bastante, ¿eh? ¿Y esa gente? ¿Son zombies o son normales? Recuerdo que había... ¿He oído algo? Que había gente que podíamos controlar con un aparatito. Ah, vale, la cadena baja y sube, ¿no? Vale. Pues ahí mismo. Creo que ya llegamos. Sí. Las animaciones están muy bien hechas. Muy bien hechas. Sí, señor. Vamos a balancearnos un poco. Para poder llegar. Y let's go. Ahí está. Vale. Se puede levantar. Más pagaditos. Uy, estos se van. Vale, esa caja seguramente tengamos que tirarla aquí abajo. Se ve desde lejos, ¿verdad? Esas cápsulas que hay detrás, ¿qué serán, eh? ¿Hay algo para accionar? Vamos a subir, a ver. Uy. Aquí. Y aquí. A ver. Amigo. Tengo que saltar desde allí, ¿no? Ah, sí. Si no me equivoco. A ver si llego, ¿vale? Vamos allá. Vamos. Sí, llegamos. Y ahí también. Madre mía, experto en saltos, ¿eh? Expertísimo en saltos. Entonces, pujamos eso. ¡Oh! Pues nos hemos matado. Nos hemos quebrado las piernas. Bueno, volvemos aquí. Juego bueno. Ahora, ahora, vámonos. Madre de Dios. Por los pelos. Aquí. Y a las escaleras. Bajamos poquito a poco, ¿vale? Que no nos matemos. Ya sabemos que... Por distancia nos matamos, ¿vale? Por salto. Por caída, mejor dicho. Menos esos, ¿vale? Vamos a bajar lentamente. Vale, ahora no nos hemos matado. Y aquí. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Qué era? No tengo ni idea de lo que era, ¿eh? Parece como un apalato electrónico raro. Vale. Antes de darle a eso. ¿Qué hay por aquí? Nada más que eso. Vale, abrimos esa puerta. Ah, vale. Supongo que de ahí saldrán zombies, ¿no? Ah, aquí hay uno. Y hay otro. Vale. Supongo que habiendo sacado ese... Hay que cerrar la puerta. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¡Amigo! Vale. Dejarlos ahí puestos. Para abrir la puerta. Vale, perfecto. Puzzle no difícil. Nada difícil. De momento... Oigo pasos, ¿eh? Todo perfecto. Let's go. Las físicas están bien hechas. La tabla, cuando he saltado ahí, se ha doblado un poquito. Bastante bien, ¿eh? ¡Wow! Me... Me maté. Y me maté. Vale. A ver, ¿cómo hacemos esto? Creo que hay que... Quedarse... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Saltar a la tubería? Pues sí. Y ahora las escaleras, ¿no? Sí. Esa gente ahí andando, ¿eh? Otro bicho de esos. No sé lo que es, ¿eh? Se ha abierto. No sé lo que será. A lo mejor coleccionables, ¿vale? Así que... Puede ser. Llegaremos... Sí. Por los pelos. Mirar a esa gente ahí. Están como zombies, ¿verdad? Menos el que está vigilando. Vale. Saltamos. Nosotros estamos huyendo de algo, pero no sé de qué. Porque no te explica nada de esa gente. ¡Uh! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices, pavo? Por ahí no se puede bajar, ¿eh? Vale, aquí hay que saltar. Hecho. Y no hay nada para bajar, ¿no? No. Llego por coleccionables o algo, ¿vale? Por aquí hay que bajar, ¿eh? Por la tubería. Si no veo que me pego la hostia, ¿eh? Mirad toda esa gente. Vale, no les llamó la atención. Están zombies perdidos. Es que mira cómo andan, ¿eh? Ya puedo pasar, ¿no? Sí. Perfecto. A ver por aquí qué hay. Nada, ¿no? No. Muevo la escalera, ¿no? Ahí está. Me encanta, me encanta la... La idea de este juego. De esta manera, ¿eh? Uh, ¿eso qué es? Ah, no, los zombies, ¿no? No se levantarán, ¿no? Para comerme ni nada de eso, ¿no? Esos bichos del fondo me dan mal rollo, ¿vale? Vale, aquí hay un botón, lo presiono, pero no hace nada. Supongo que por lo que he dejado atrás, el interruptor... Pero claro, es que quería mirar que había antes, ¿vale? ¡Ey, que se mueve el zombie, eh! Vale, hay que ponerse donde el palito este. Vamos, 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 vamos. Vale. A la primera, chicos. A la primera. Qué mal rollo los robots esos, ¿no? Vigilantes. Vale, se abre solo. Uy, la tabla esa. Uy, la tabla. Segundo. No, pues no puedo bajar. Por si había algo abajo, ¿vale? What? What? Sube, sube. Levántate, joder. Levántate, joder. Vale, tengo que andar como ellos. Uy, 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 uy. Uh, me está vigilando nada más que a mí, joder. Mirad cómo anda, ¿vale? Se siente el corazón, ¿eh? Del chaval. Ey, ey, ¿por qué salta? Vale, los recuadros tienen que saltar para... Madre mía. Son personas, ¿eh? ¿Esto qué hay ahí? Vale, ahora yo no... Mierda, los de adelante tienen que ir para atrás. Me voy a equivocar, ya veréis. What the fuck? Está parpadeado, ¿eh? Está parpadeado, ¿eh? Hay un perro ahí, ¿eh? ¡Corre! La mierda me vas a pillar. Un carajo pa' ti. No, que me persigue, joder. Que me persigue, joder. Adiós. ¡Hostia puta! Y sigue el perro. Y sigue el perro. ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? What the fuck? Quizá... ¿Ah, sí? Sí. Jódete, perro. No saltará, ¿no? Llévame, 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 llévame. Por Dios. No, no, espera. No tanto, joder. Ahí. Buah. Buah, buah, ¿eh? Ah, vale. Fácil, va, es fácil. Ponemos esto aquí. Subimos ahí. Y que nos lleve para allá. Supongo. Sí, pero... ¿Cómo subimos? A ver, ¿por aquí qué hay? Vacío. Por ahí hay vacío, vamos. A ver. Es que ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? Ah, vale. Creo que más o menos sé lo que hay que hacer, ¿vale? What? Y ahora, ¿cómo hago eso? Porque, claro... A ver. Amigo, que ahí hay otra cosa de esas. Anda, huevos. Vale, vale. Es que hay otro zombie. Me lo conecto de nuevo. Amigo. Amigo. Hostia, hay gente debajo, ¿eh? Hostia. Vale. No, 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 no. Me equivoqué, chicos. Me equivoqué. Me rompí las piernas. Vale. Vamos para acá. Ahí creo que puede valer, pero bueno. Ahí. Vamos a apretar esto. Volvemos entero. ¡Eh! Que no llego. What the fuck. Vale. Pues hay que ponerlo más para la parte izquierda, ¿vale? Vale. Vale, pero es fácil, ¿eh, chicos? Es fácil. Solo es ensayo y error. Abrimos completo. Ahora. Me lo suponía. En el agua. Vale. ¿Por aquí qué hay? Siempre me mola investigar, ¿vale? Pues no hay una mierda. Por aquí tampoco, ¿no? Ah, sí. ¿Será eso que había que poner? No lo sé. Si no lo llego a ver. Pues si no lo llego a ver, me dan aquí... Las uvas intentando subir esto, ¿sabes? Vale. Aquí llego. Más que sobra. Vale. Salita de... Como de control, ¿no? No se ve lo que hay. Vale. Un segundito. Perfecto. Eh... Pues bueno, chicos. Por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Estamos frente al botón rojo. A saber lo que activa el botón rojo, ¿vale? Está interesante la historia. Quiero ver cómo continúa. No, no... Todavía no sabemos, por lo menos, el chico este, qué es o quién es y qué hace aquí. ¿Vale? En las empresas estas, porque se ve que es una corporación o algo que trafica con cuerpos humanos o algo parecido, ¿no? Pero bueno, no tengo ni idea. Explicadme vosotros en los comentarios qué os parece, ¿vale? Y bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar en la cajita de los comentarios. Como he dicho antes, suscribíos si os gusta el juego para más vídeos o más vídeos de otros juegos parecidos. Y como siempre, recuerdo que al final de la cajita de los comentarios, perdona, de... Y como siempre, también al final recuerdo que en la caja de la descripción está el enlace de Instant Gaming donde podéis disfrutar de los juegos a mitad de precio o muy baratitos, ¿vale? Incluido Game Pass y otras formas de juego online y suscripciones. Bueno, chicos, ahora sí que sí, como siempre, nos despedimos con un beso. Un abrazo y chao, gente. Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión. Atacante en Rocket Light, asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche, need for speed underground. Y si va de crear matos, también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, prototax is the king. His pure skill for the entire family. Do you want to meet it? Brother, that's nothing. Prepare everyone to meet, I can fly like a bear.